¿Qué es la flor de loto? Y es una flor blanca. Entonces, en realidad, he traído un nenúfar acuático que está abajo. Esta es una planta acuática. Claro. La de acá vas y todo. Y para que tú puedas tener plantas acuáticas en tu casa, lo que necesitas es que el agua recircule porque así se oxigena y no se emposa y no trae mosquitos y no trae dengue. ¿Y esta planta tiene esa flor de verdad? Sí, este es un nenúfar y esa es su flor. Estamos como en la despedida de las flores porque ahora ya todas se están apagando. Yo tengo flor amarilla, tengo flor azul y esta de aquí. Y bueno, esta es la única que he logrado conseguir con flor. ¡Qué linda! Ante todo, Lorena, un pequeño presente de bienvenida también de otros. Quiero que no son sores, pero es un tronquita para poner tus quesos. Ay, que no te hubiera molestado. Es una pequeñez con todo cariño. Gracias, de verdad. Bueno, aparte de esto, tenemos berros que son silvestres. Si te gustaría probar uno, puedes comerte uno. Están al lado tuyo, Lorena, aunque no lo creas. Y bueno, vamos a preparar esta maceta para que vean lo fácil que es. Aquí yo traje, para hacerlo ecológica, en potecito de gaseosa, cortado, no tomo gaseosas, pero sí uso esto, con piedritas, algunos papiros, que se colocan directamente al agua así. Y ahí mismo, acomodándolo, se quedan. Ahora, he traído más lechuguitas, se llaman lechugas estas plantas acuáticas, que realmente flotan en el agua. ¡Ah, no te quiero! Y son tan estéticas que ustedes las pueden ver. Ahora, muchas veces el agua como que no nos gusta que se vea. Yo pongo pescaditos en mis fuentecitas, cuando las tengo en casa, ¿no? Aquí no quise traer los pescaditos pobrecitos, pero uso mosquita, mosquita acuática, que verán cómo se difumina en el agua y decora muchísimo. Entonces, como ven, en un ratitito, estos son mosquitas. Hay de varias formas, hay varias especies de mosquitas. ¿Y ahí se quedan? Hay unas más, y ahí quedan y se van multiplicando rápidamente y nos tapan el agua. Si tú quieres, puedes probar, echar a la que tienes al lado tuyo. Ya yo me voy a comer la masquita. Por favor, no te la moco. No, 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 por favor, no. Ahí abajo. ¡Ay, qué lindo! Para que llene el macetero. Entonces, ahí te das cuenta qué lindo que queda. Y rápidamente tenemos un bonito al horno para la casa. ¿Y cómo haces para que funcione este sistema? Es un motor de agua que recircula. Es parecido a los motores de los acuarios de pescado. Claro, ya, ya. Pero son los que se sumergen. Ya. Y otra curiosidad que traje, estas son pedazos de manglar. No sé si has oído los manglares, que son estas platas que salen entre los mares y los ríos, que viven en el agua. Bueno, lo curioso es que yo tengo estas tres en agua en mi casa y ya he conseguido hojitas. Y lo más curioso es que en tierra húmeda también he logrado que saquen sus hojitas. Entonces, quería traer una curiosidad de que hasta el manglar, que está entre el mar y el río, puede servir para la decoración. Yo estoy esperando que floree más para que decore más, ¿no? Pero es algo muy interesante. Entonces, yo hago mi fileta y me olvido. Tú haces tu fileta, agregas agua. El agua se va evaporando por el calor. Ya, claro. Entonces, lo único que haces es agregar agua. Y las plantas van a durar muy felices. ¿Y dónde puede ir? Y de este jardín urbano o mi correo. Encantada que los puedan conseguir. Tenemos varios modelos. Y quería también demostrarte que hemos usado agua en esta, pero la tenemos también con suculentas atrás. ¿Atrás? No sé si la vemos. A ver. Ah, está en la sala. Y son puras suculentas. No sé si se ve. ¿La ven, chicos? Ahí está. Ahí está. Bueno, este es un maceterito, igual con este mismo modelo, pero con suculentas. Entonces, realmente es cuestión de abrir la imaginación y tratar de hacer varias cosas. Muchísimas gracias, Tali. De nada, Lore. Ya saben que está en pantalla el Facebook de Tali. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Si Dios quiere, estoy bien el próximo martes. Hasta la próxima. Yo te voy a recibir contigo en bombones porque te hace este... Para recibirte también después de... Ay, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Lore. Ahora sí, nos vamos un ratito a la pausa. Gracias, Lore.